Les habla Carlos Oliva Ribery, miembro del Consejo de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Acabo de ser liberado alrededor de una hora, después de haber sido detenido el 8 de septiembre, cuando salíamos a la marcha varios activistas de la sede José María Heredia. Y en la puerta de mi casa fui interceptado por agentes de la seguridad del Estado, alrededor de 10, que no permitían que saliéramos a la calle y empezamos a manifestarnos reclamando nuestro derecho. Luego fuimos detenidos y llevados hacia una escuela militar en el reparto Versailles, en Santiago de Cuba. De ahí fui trasladado hacia la primera unidad conocida como Micro 9. Luego de permanecer algunas horas, fui trasladado hacia la tercera unidad conocida como la motorizada acá en Santiago de Cuba. Y fui llevado hacia los calabozos. Y hoy miércoles fui liberado como a las 4 de la tarde, con una multa de 1.500 pesos. Y hoy miércoles fui liberado como a las 4 de la tarde, con una multa de 1.500 pesos.